Hola, buenos días, no, buenas noches, buenas noches, bueno, dependiendo, dependiendo de la hora que estén viendo el video, pues aquí ya son tarde, son las 5, ¿no, Jamie? Bueno, son las 5, pero ya ven que se hace oscuro bien temprano, este, buenas, buenas tardes entonces a todos y a todas mis chulas y mis chulos, gracias por, por ver mis videos, gracias por darle like, no se les olvide y darle like a los que no están suscritos, por favor, suscríbanse, no sean así, este, miren mi video y si les gusta, suscríbanse, suscríbanse, por favor, no sean así chulas, mis chulas y mis chulos, no sean así malitos. Hoy llegué de trabajar y como mañana, Dios mediante, nos permita vida, es el cumpleaños de Jamie, cumple 15 años, mañana jueves 10 de diciembre, creo que ya para cuando vean este video, pues ya pasó, ya pasaron estos días, ¿verdad? Así que, por su cumpleaños, la voy a llevar, como todas, algunas me, me, me opinaron que si les diera permiso de poner, si, las cochinadas esas, que dijera mi día chencha, ahí en el ombligo, o en la cabeza, no sé, se las van a poner, este, y espero que, pues todo salga bien, que todo les salga bien y, y este, a ver a dónde se los ponen, Pau dijo que en la nariz, creo, pero Jamie, yo tengo que ser mejor que Jamie en otro lado en vez del ombligo, porque dicen que el ombligo es más delicado, es más, puede tener más infecciones, no sé qué, pero, pues ahorita vamos a ver, ahí les voy a grabar primero, o sea, para que vean ahorita, más adelantito, para que vean cómo se les están poniendo, a la Pau, y Jamie ya engorrada, también ya está lista, veanla Jamie, vámonos, vámonos, verles, por qué ya está el cable, bueno amigos, aquí llegamos, miren, allá está, allá están, se van a poner los tatuajes, estas chamaquitas, de veras, eso es Arete, bueno, Arete, ah sí, Arete, y eso que no quiero que se pongan tatuajes, estoy diciendo que ya, ahorita, ahorita van a chillar bien lleno, van a llorar, yo no voy a llorar, miren, miren a Jamie, que está bien dispuesta, Jamie, miren, ya está llenando lo que va a llenar, está bien, bien feliz ella, mejor, yo tengo miedo choc, tengo una, tengo como nervios, porque como el papá, ¿no tienes miedo? not, si? no tienes miedo, no Ya. Oh, um, I need to see, where's my mask? Hmm. Okay, and just stand up straight. All right, perfect. Okay. Lay down? Mm-hmm. Okay. 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 Ya sabía, ¿no? Sí, pero cuando vea el video, ¿cómo estás? Ok. 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 ¿Can you pull it up and take a look at it? Ok, take a look at the mirror. A little. el recieguen tube y use a needle ok just like that it's hard to see like from that angle but because she's a minor I'm not having you all up because I kind of just you know but you'll have practice she did it like a champ yup there we go what value do you have no but she didn't move ni nada ni se puso nerviosa ni nada y so vio muy bien yo quiero un aquí o aquí y a Pau si le sangro eh Jamie mira a Pau le sangro mucho pero mi no pues si amigas ya aquí estamos en otro videito más es este hoy es viernes ya ya pasaron hoy es el cumpleaños de Jamie hoy es viernes 11 y mañana si Dios quiere este es 12 y ahorita voy a grabar acá arriba a ver si se dejan grabar es su cumpleaños aquí viene Perla y lo que viene bajando las escaleras se va a llegar a quebrar la cara aquí esta guachita ay es contigo te vas a caer niña ahí están ahí está la Jay que es su cumpleaños que está haciendo Pau cubriendo Jay hola Jay felicidades vino su amiga Brimney a visitarla ah no hace cumpleaños fue ayer pues ayer 10 ah si es cierto hoy es este viernes viernes que viernes que diciembre 11 hoy es diciembre 11 y Perla este Jamie cumplió sus 15 años ayer Jamie así que este y pues ya a ver enséñala otra vez ni se pone nada de ropa sexy porque ya le enseñé porque porque no está caliente para ponerme una camisa pero no se os lo suena te voy a dar uno disculpe una Perla ahorita la voy a pegar ahorita que apague el teléfono ah Brimney que le deseas a tu amigocha ¿cómo se sabe? ¿cómo se sabe? cállate dígan bye porque ya voy a correr a hacer el video bye bueno ¿cómo se sabe? bye pau di bye está llorando creo bueno pues aquí estoy una vez más miren enfrente de mis lavadoras Porque ya saben que pues aquí es el lugar donde como Y donde me voy a comer el manguito bien tiernito Que Ronnie me trajo, miren, de una tienda Donde él a veces va con sus amigos Tiernitos que están Mira, hasta la fecha tienen huesito, miren Y dije yo, no, ahorita que llegué a trabajar También hago un chili, que me muero el chili Miren, aquí está, mmm Que sabroso, se van a saborear Porque saben, a puros mangos tiernitos de México Vean mi pueblo de Estapía, municipio de Cuchamala Este, aquí pues comiendo manguito Le voy a mandar unos saluditos a A unas personas que me pidieron saludos Y a un niño es hermoso y precioso Que está cumpliendo sus catorce años Él está cumpliendo catorce años Este, mañana Mañana le van a hacer una fiesta Y me invitaron, pero No pude ir, chulos, discúlpame Este, Eric, Eric García Creo que es García tu apellido, papá No sé cómo, cómo sea tu apellido El otro, el de papá Muchos saluditos, espero que te la pases Muy, muy feliz, salado de todos tu familia Gracias por todos Por, por, por ser mis fans Porque siempre ven mis videos, yo sé Y gracias a tu mamá también Le mando saludos a tu mami A tu hermanita, también la que me Me, 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 me puso un mensaje Para invitarnos a, a tu fiesta, papá Pero no pudimos ir, discúlpanos Muchas felicidades También mi Jamie cumplió Ayer 10 de diciembre Este Eh, quince años Ella Y tú catorce Imagínate Oh, ella también grandote Le mando saludos a tu hermanita Que me invitó Muchas gracias mamacita hermosa Güerita Tienes ahí en tu Instagram No sé cómo te llamas Ok Bueno Aquí voy a comer mango Con chile Mmm También tiernitos Amigos Ah Ay, perdón, perdón Unos saluditos más Que me faltó Ay, señor Dios Se me ha andado olvidando Este Sí, Rigo Hola, Rigo Muchos saludos Te mando Y le mando saludos A tus papás Y a tus hermanos Ahí en México Y a tus abuelitas Ok Me los saludas Gracias por ver mis videos Rigo Y él de, de parte de Rigo Nieto Les manda a toda la familia Nieto Saludos también Dice que les manda saludar Y yo también los saludo a todos Gracias porque Son mis hermanos Este, Rigo Ahí te encargamos nuestra casa, eh Checa pa' allá De vez en cuando Cuando veas burros ahí Corriendo Vete a sacarlos Te voy a dar cuando vayas Aunque sea un peso Ahí está mi esposo Que va a llegar de trabajar Hola, hola Deja de picoso Hasta los huecos de cereza No Ya tienes que tan Cierre tus cierres Mi jolis Mi jolis Mi jolis Allá en Ciaro Mi jolandita Y sus hijitos Hermosos Creciosos Espero que ya te has Suscrita mi jolis, eh Suscríbanse por favor Todos a mi canal Denle like Y este Todos los que vean Este El Mi video Por favor No se las quiera Ni like Por favor Se los explico Y suscríbanse Muchas gracias A todos Los que ya están Bye Bye